¡Abuso! Si ahora es el dinero, búscate a tu cariñito, porque yo ya no te quiero. Y yo sabía segurarte, porque yo sabía que es un rico. Muy feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo. ¡Abuso! No sé, no olvides, no sé si yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. Para que te cuentes tristes, si eres cirugía que llores. Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores, ahora tengo un amorcito que perfuma mis amores. Porque desde que te cuentes tristes, si eres cirugía que llores. Porque desde que te cuentes tristes, no sé si yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza.